y muy buenas gentes sean bienvenidos un día más espero que estén bastante bien el día de hoy vamos a hacer una completa estupidez el día de hoy vamos a jugar dark souls pero con el pequeño y muy masoquista detalle que por cada muerte que hagamos vamos a hacer 10 flexiones y si hasta que vea que se me van a caer los brazos se me van a caer los pechos se me van a caer la chicha yo que sé y si veo que realmente ya no aguanto más pues vamos a pasar a ser 60 días yo que sé vamos a ver qué hacemos entonces sin más dilación déjenme poner esto por acá déjenme cambiar la escena y vamos a darle vamos a fumar ayer me acordé no sé cómo se pasa esta zona la verdad no tengo ni la más mínima ni idea bueno 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 ya ni me acuerdo cómo se hacía el parry tengo un problema mental de verdad ni siquiera es broma bueno a éste le voy a hacer el parry de su vida ojito ojo y aprende observen y aprendan en esta cosa soy un beso ojo se viene bueno cuando quieran y ahora y uno más por si acaso facilísimo chupado este juego es fácil no vamos a hacer ninguna fricción el día de hoy me siento totalmente y absolutamente seguro bueno ya me van a matar la rata por hablar si me matan las ratas de verdad no voy a ser 10 voy a ser 20 me va a dar una rabia eso tiene que valer por 2 ya me jodiera que me mataran las ratas de verdad ya me jodiera aquí era aquí arriba verdad si era por aquí de hecho no hay otra salida no sé ni siquiera por qué pregunto cuando literalmente no hay otro otro lado por el que ir y aquí estaba la la plaza torera y ahí está no no era así bueno si no les importa voy a agarrar mis calzones mis calzoncillos yo me quiero ir porque viene porque viene pero si ni siquiera te ha llamado pedazo de mierda prometido se viene hasta acá se viene hasta acá el toro no viene hasta acá verdad no tiene huevos ole tus huevos tus huevos toreros y a este también no no viene oh que puta fue lo que sonó hola y aquí le voy a hacer parry pero definitivamente bueno si quiere así se hace la patadita de eso si me acuerdo y hoy todos saltitos para atrás te vas a ir a curar en bueno te voy a hacer puerto solo porque ando de bueno no por favor como uff la que me he salvado es que así me mete los puernos con el mismísimo Anastasio bueno me estaba cubriendo pero ok bueno me voy literalmente me voy odio las esos imbéciles con escudo porque no atacan nunca los ataques son difíciles de timar para hacer la parry bueno 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 hay que ser se pone gallito pero le voy a hacer el parry a chupar la imbécil me siento poderoso y ahora sí ahí está perfecto parry perfecto creo que le hemos quitado toda la vida de hecho bueno mejor ni siquiera intento hacer el parry lo voy a matar así todo tranquilito casi me como una verga bien gordo voy a intentar hacer el chistoso bueno bueno que aquel tiene que venir no bueno lo voy a esperar aquí para le voy a ahorrar el viaje puedo ir por aquí abajo de alguna forma no aquí no hay nada bueno viene el taxi se está tomando su tiempo bueno perfecto ahí está ahora sí perfecto quizás no es tan bonito intentar hacerle parry porque me estoy dejando toda la vida es una táctica bien estúpida la verdad la que estoy intentando utilizar como voy a matar eso oh no lo tengo que matar quizás ni siquiera lo tenga que matar no me aviso ¿verdad? me recuerdo que la última vez me metí por un lugar ah aquí abajo ok ¿me está viendo? y si me está viendo mira, mira, mira si me vengo por aquí ole bueno pues le hago así me voy me voy no corra bueno aquí es una trampa sí era una trampa se mira que no pero ya tengo mi experiencia en los Dark Souls en los Souls Light bueno que se venga eso le he hecho parry la verdad cualquiera que lo haya visto puede asegurar que le he hecho parry y le he hecho parry perfecto si no me dejo de llamar Federico o tal vario el timing como que es un poco raro a veces ni siquiera me han tocado y les hago parry cuando le y cuando siento que es el timing justo no les hago parry bueno ahí me he fumado un porno la verdad casi como mierda hubiera estado increíble por ser un imbécil la verdad por ser un retrasado hubiera estado bien comerme un pedazo de mierda bien gordo vengo por acá aquí tengo a los dos loco el parry que te va a caer ahorita te lo dije el parry que le iba a caer yo lo he advertido mira que ha sido bueno mira que ha sido condescendiente te lo he advertido pero te lo has comido de todas formas ok aquí va la oscura verga ojalá hubiera hundido por aquí pero no hay nada bueno no todos se pueden estar bien aquí tampoco hay una polla entonces nos vamos aquí que hay que puede haber aquí no hay nada aquí es donde dice mi desverga dice mi desastre ese toro vamos a regresar y lo vamos a matar después no hay nada por la izquierda no hay nada por la derecha muy importante revisar las esquinas de esto quien es el creo que todavía voy a nivel 1 verdad o no creo que ya mejoré bueno me voy a acercar despacito creo que si me acerco despacito no me escuchan por favor como cuando vas entrando en la casa en la noche porque te saliste sin permiso de tu mamá sobrino vengo a cobrarle los diamantes a tu padre bueno perdón era una broma sobrino como se cree como cree usted por favor bueno te lo he explicado te lo he justo explicado que barbaridad soy un monstruo no seré yo el mejor jugador de dark souls bueno gracias por bajarme de mi nube lo aprecio bastante entonces vamos por aquí hay escudo de caballero vamos a ver puede estar mejor que el nuestro escudo de caballero de 68 si está mejor creo yo si creo que está mejor pero pesó un huevo todavía tengo fat run fat run pero uy estoy jodidísimo no tengo vida tiene que haber un hoguero por aquí o si no me voy a comer una verca de igual forma bueno vamos a intentar jugar esto a lo seguro primero patadinha luego puñalada luego retuerzo saco tripa otra vez repito perfecto perfecto ahora ahora ya te digo yo me voy por aquí revisamos a la derecha primero escucho paso yo he escuchado un paso de donde no sé ahí está veo a uno uff bueno venganza venganza no les tengo miedo hijos de puta bueno si les tengo miedo quiero traerlos para un lugar más que pueda controlar más me persigue hasta aquí hay que ser hijo de la gran puta hay que ser miserable la verdad bueno pero aquí aquí controlo bastante bien me sigue hasta acá mira lo que le hice a tu novio me cagué en él uy eso no ha valido por favor ok estoy literalmente fuera me cagué en ese bueno primera deflexión primera deflexión primero que nada creo que casi me da un calambre y segundo creo que hubiera sido buena idea ponerme ropa deportiva si iba a ser esta estupidez me vine con la ropa de lo que si no soy imbécil uff no me he cansado todo casi me doy un infarto uff de verdad me he cansado ay creo que ya he tocado hacer ejercicio era justo y necesario ok era por aquí era por aquí entonces me ven por aquí y hoy voy a intentar llegar con más vida a aquellos hijos de la gran puta porque lo que me ha fallado ha sido el cerebro ahora si se lo he hecho bien estoy pillando el timing poco a poco pero si no lo estoy pillando es que escucho pasos me pone nervioso ¿puedo darte una patadinha? bueno casi nada ah ya se un triple bueno a chuparlo y una patadita de verdad me quiero morir igual el que se muere igual el que se muere me he puesto los botifos en la ropa no están bien ellos también si están bien no sé por qué me he confundido un sonido o algo ok y uy uy si me mata la rata me va a dar algo de verdad si me mata la rata voy a hacer 20 me quiero morir no me lo creo me va a matar la puta rata de mierda me va a matar la puta rata de mierda si me mata la rata me cago voy a ganar en todo dejo de jugar dejo de jugar es más me voy a regresar soy un cagado lo siento me voy a regresar prefiero regresarme y no perder el el orgullo no perder la dignidad haciendo otra flexión por una rata una puta rata a mi no me va a hacer no me va a dejar casi me muero casi me muero descansa por favor descansa por favor una puta rata a mi no me va a hacer no me va a hacer hacer flexiones me he trabado tuve un ictus perdón ok uy me ha dolido de verdad siento que me voy a calambrar literalmente siento que me voy a calambrar te lo voy a explicar ven para acá muchachito hijo de puta literalmente gamer literalmente solito ok le voy a dar una patadita y quizás te voy a dar otra y así se hace hay que trabajar inteligente no fuerte ok por favor que venga la otra rata a ti te odio un ratacuy le estaría avergonzado de ti perfecto y aquí esta bueno nada mal la verdad nada mal listo limpiado ahora venimos por acá me le han agastado las rodillas de flex porque me están doriendo las rodillas y se flexiona no tiene ni siquiera sentido bueno vamos bien vamos perfecto vamos todo blue todo blue todo blue bueno sale más fácil hacer eso me la juego menos lo voy a llamar primero ven tú primero ven tú viene el toro o no viene eso está bien la verdad eso se apreche eso lo agradezco ahora ahora por favor tómense su tiempo no tengo prisa la verdad yo no tengo prisa podré acabar rápido pero luego no tengo prisa de acabarlo rápido no por favor bueno me vengo para cagar no hay problema y ahora aquí esa parte me toca al menos jugo ok puedo hacer esto como le hago un backstar ni falta que me hace o a lo mejor sí a lo mejor sí me voy a curar casi me da con la puta lanza bueno nunca puedo dar esa puta patada y me corto la animación hijo de puta por favor déjenme ser felices déjenme ser felices hijo de puta la que te di cabrón eso te pasa por intentar tocarme las nalgas sin consentimiento ok vamos a ver uy no me la juego ¿qué está pasando? por favor mátalo hay que te mate de verdad por favor no me des opciones gracias y voy jodido de nuevo voy literalmente peor bueno igual que lo habéis pasado peor me ha visto que me he tirado por acá yo lo dudo pero a lo mejor sí bueno que venga para acá yo no tengo prisa ¿viene alguien por acá? ¿viene alguien acá? sí por favor por favor me siento abusado me siento abusado me siento abusado uy creo que me he sentido estilo ninja gaiden aquí la he cagado pero ha salido bien quizás me ha sido cagada después de todo definitivamente no ha sido cagada ha sido una genialidad bueno te voy a matar solo porque te veo solita ahí y porque estaría feo metártida o sea matar a todos tus amigos y dejarte vivo yo voy por el paquete completo por el paquete residencial ok bueno chuparla cabrón vale la pena ser parry en este juego no sé si los perfeccionas sí definitivamente pero sí te sale el que el 60% de las veces vale la pena duditas eh duditas bueno esto está bien aquí no hay nadie y aquí sí que hay alguien pero solo vengo les voy a enseñar un secreto lo malo es que solo se puede hacer una vez ok voy a cargar mi ataque especial voy a cargar mi kamehamehameha le echo una mierda le echo una mierda ¿por qué le echo tan poquito de daño? ¿Por qué le he hecho tan poquito de daño? Me gustaría saber que no me ataque ahorita, por favor, ya que este se toma tres días para... Ah, he movido hasta las nalgas. He apretado las nalgas cuando he hecho el parro. Bueno, no está mal. ¿Por qué tarda tanto? ¿He agarrado las almas? Sí las he agarrado. ¿Por qué tarda puto tanto en tomarse eso? Porque es un líquido, no tiene espinas ni nada. No tiene hueso. Y aquí... Y otro, solo porque caso, bueno. Y no lo mamo. Soy un meme. Mi vida es un meme. No se puede ver un meme. Y vamos a ver. Aquí a la izquierda... Ahí está mi novio número uno y aquí está mi novio número dos. Y se van a liar a golpe. Me vengo, me lo quiero tener en un lugar más bonito. Bueno, aquí está bien, la verdad. ¿Me puedes explicar qué ha pasado ahí? Bueno. Si quieres me mata. Si es que se hace feliz me mata. Por favor no me tira. Mentira, 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 mentira. Se va a enojar cuando vea nada de esto. Es que es que de verdad. Ok. Me voy a matar otra vez a este puto desgraciado. Viene el hueso. Me quiero morir. Estoy muerto. Me va a tocar hacer... Me va a tocar hacer flexiones por este hijo de la gran puto otra vez. Bueno. Vale, entonces. Tengo que hacer flexiones. Voy a salir mamadísimo de aquí. Yo como un puto cuantunzo. Voy a salir mamadísimo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ay. Voy a salir mamadísimo, cabrón. Creo que se me ha salido hasta un pedo. Creo que se me ha salido hasta un pedo. Y he hecho el... Ah, para disimular. He hecho el... Ah, para disimular. Ok. Estoy comiendo pinga. Sí. Voy a seguir comiendo pinga. No lo creo. Work smart, no hard. Vamos a ver. Ahora sí. Literalmente acabo de decir que no voy a hacer el imbécil y lo acabo de hacer. No he durado ni 30 segundos. Duro más en la cama. No, mentira. Bueno. Adiós. Adiós. Puto adiós. ¿Te puedes caer? Bueno, bueno, bueno. Tiene más balance que un trapecista. Qué increíble. Ahora. Hijo de puta, caete. Hijo de puta. Ahora sí, ratas de mierda. Bueno. Está bastante bien, la verdad. No podía haber pedido más. Aquí viene nada. Me voy a cagar. Que no me maten las ratas, por el amor de Dios. Que no me maten las ratas. Bueno, a chuparlo. Por favor. Eso. Qué linda. Qué son. Sí, son un amor. Yo no sé por qué la gente le tiene manía a las ratas. Son un amor. Bueno. Bastante bien, la verdad. Bastante blue. Bastante blue. Ahora. Uf, qué calor hace, ¿no? Me estoy putasando. Me estoy hirviendo. El ejercicio, literalmente. Bueno, así lo quería hacer. Es que si me salieran todos los barres. Por otra cosa. No estaría jugando en las grandes ligas. Bueno. Ahorita voy full Sekiro. Le voy a intentar hacer parry. A todos. Incluso al toro le voy a hacer parry. Si en Sekiro se parry aquí, sí. Aquí también. Por mis dos huevos que se tiene que poner. Dije que iba a hacer parry. Y lo hice. Ahora. Dije que le iba a hacer parry. Y lo hice. Tengo los huevos más grandes que se han visto en internet. Va a chuparla. Me siento increíble. Así se debe sentir con el Super Saiyan 3. O más o menos igual. Me va a caer, perrita. Bueno, voy a caer yo. Bueno. Si me disculpan. Tengo cosas que hacer. De verdad. Hijo de puta. No, por favor. Por favor, mátalo. Y mátalo. Ay, que de verdad. Son unos pesados de mierda. De verdad. Putos pesados de mierda. No. No. Casi me matan. Que me quiero cagar. No, por favor. No quiero hacer lo perfeccionado. Porque de hecho me venían los pechos. No, 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 no. Las chichis. Bueno, a ti te lo he explicado. Yo. Me tocan los huevos. Son tus compañeros. De trabajo. Bueno. Y es que de verdad. Caigo encima de la flecha prácticamente. Y si me hubiera pegado. Lo mejor me hubiera cagado encima. Siento que traigo gente detrás. ¿Traigo gente detrás? No. Pero qué culo tiene esto. Qué culo. It's a beautiful morning. Los he matado a los dos. Los he matado a los dos sin querer. Está bastante bien. No me voy a quejar. Soy una persona humilde. Me ha caído encima. De verdad. Qué falta de respeto. Bueno. Te tiro por invés. Y que le he caído. Pero. Están llumbiendo hombres. It's raining men. Y me voy a morir. Estoy fuera. Estoy putísimo fuera. No voy a poder pasar de esa parte. Qué puta vergüenza. No tengo que pasar. Sí o sí. Tengo que pasar. Por mis dos huevos arco que tengo que pasar. Tengo que. Hoy sí. Tengo que jugar inteligentemente. No tengo que hacerme el chulo. Soy una mierda en este juego. Todo el mundo lo sabe. El juego lo sabes. Sabe que soy una mierda. Dice por qué. No sé si quiere intentarlo. Ok. Ok. Qué calor. No me va. Aquí no había nadie. Aquí no había nadie. Por acá. Bueno. Voy a ir a lo matar a él. ¿Por qué? Porque si muere él. ¿Qué necesito hacerle? Es que le quito una mierda. 27 de daño. Le quitaba más pegándole con mis huevos en la cara. Uy. Ahora sí que lo ha hecho rápido el hijo de perra. Por favor. Por favor. Uf. Uf. Casi me cago encima. No lo voy a negar. Y no tengo nada para jugar. Estoy fuera. Y me va a volver a matar el mismo hijo de la gran puta que las veces anteriores. La verdad. Qué desgracia la mía. Y casi se me olvida que hay un imbécil aquí. Bueno. Bueno, 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 bueno. Quizá ni siquiera debería. Voy a intentar matarlo pero sin hacer el par. Lo voy a intentar matar de chill. It's raining men. Aleluya. ¿Viene? ¿Viene? No viene. No viene. Bueno. La verdad es que si lo encuentro a él mejor que mejor. Lo puedo intentar enfrentar aquí. ¿Cómo es que no está escuchando? Por favor no te cures en mi cara. Qué falta de respeto. Ok. Solo tú y yo. Baby. Ah, este sí le quito bien. Ah, ok. Pensé que no le iba a quitar una mierda también. Bueno. Pensé que le iba a quitar una mierda. Bueno, bueno, bueno. Me voy a corralar. Aquí lo voy a agarrar. Lo voy a agarrar. El culo. La que me ha hecho activado el ultra instinto. Bueno. La verdad es que ha sido muchísimo más fácil de lo que pensaba. Pero no sé por qué no se me ocurrió hacer esto antes. Ay, el ego. Cómo puede el ego, la verdad. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué hay aquí? Ah, está bastante. Ah, aquí podemos activar un atajo. No hay nadie del que preocuparnos, la verdad. Voy a venir despacito. Y que te hago esto. Y te hago esto también. Y le activo el combo de Devil May Cry 5. Llave del sótano. ¿A dónde ocupaba yo una llave? No recuerdo. ¿Que no necesitaba una llave o sí? Lo dudo mucho. Lo dudo fuertemente. Lo dudo fuertemente a la bardo. Creo que ni la vamos a usar. No me lo creo. Me vieron. De verdad me vieron. ¿Por qué? Ah, bueno. No vi. Ah, sí venía por mi después. Quiero que haya. Ok. Aquí alguien va a morir. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No te puedes currar. ¡Qué grosería! Bueno, el que quiera venir por otro que me digan. Que yo le tengo apartado aquí. Yo tengo para repartir. Aquí que hay. Hay por aquí. Que me van a moler a pulpa. Bueno, me van a moler a tortazo. Bueno, así se hace esto. Rápido, sencillo, discreto y sin ningún tipo de sensación entre los lúteos. Perfecto. Ahora. Aquí que hay. Aquí no hay nada. Puedo ir por aquí y puedo ir por aquí. Vamos a ver qué hay de aquí, de bueno. Ay, que aquí lleva al mismo lado. ¿Qué hay aquí? Uy, no. 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 No quiero ir. Este me va a moler. Me va a moler a pie. Ay. Las tortas que mete. Dios mío. Dios mío, no. Dios mío, por favor. No me abandones. Si vengo hasta aquí y me sigue. No tendría por qué seguirme hasta aquí. La verdad me parecería exagerado. No me sigue. Perfecto. No me sigue. Uf. Menos mal. Se va. Se va. Pero se va viendo para acá. Hay que ser hijo de la gran puta desconfiado. ¿Quién te hizo tanto daño? Bueno, me voy a ir detrásito. Así despacito. Suavemente. Bésame. Que quiero sentir tus labios. Pesándome otra vez. La va a ver con su visión periférica. O no tiene. Tiene visión de mierda. Bueno, yo no tengo. No, de verdad. No tengo ningún tipo de apuro. Me voy a ir así despacio. Ok. La puerta DJ. La de acá vienen a conectar al mismo lado. ¿Cómo me has visto? De verdad. De verdad. ¿Cómo me has visto? Que no me pegue. Este tortazo el que mete. Me sigue hasta acá. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí me sigue. Que sí me sigue. Por favor, que alguien me proteja. Aquí está el herrero. No me recuerdo. Aquí está el herrero. Podemos mejorar nuestras armas. Ah, y había una hoguera de esto. Si no me acuerdo. Bueno, esto nos va a venir. De verdad. Espectacularmente bien. Quiero besar a... Quiero besar a alguien. ¿A dónde está el herrero? ¿Herrero? ¿Amigo? Una corona, por favor. Efectivamente. Soy Andrea de Astora. Si requieres... Si requieres... ¿Cómo se llama? Forham. Él hace para Forham. Vamos a Rainfall. ¿Qué estoy haciendo? Me dio un hip. Reparar equipo. Ya está jodido. Está nuestro equipo. No creo que sea tan jodido, la verdad. 150 division. Nada. Lo reparamos. Modificar armas. No sé a qué se refiere esto. Nada de esto es para ponerle como que hace daño de fuego. Cosas así. ¿Realmente vale la pena? Mejorar estas armas. Es que hago una mierda de daño, la verdad. Vamos a mejorar esto. Posiblemente sea un error. Después la vamos a cambiar. Sí, creo que la he cagado. Yo me arrepentí. Ah, no sé si las puede regresar. ¿Puedes ponerlo en cámara? Voy a usar la reversa de Zelda, Tier 7 Kingdom. Y por aquí, ¿qué había? Ah, aquí está nuestro compañero, el cebolla. El cacas. Sí, vamos a pisar. Solo hay que esperar que se vaya el cebolla. Ya te dije. Está durmiendo. Bueno, está dormidito. No lo quiero molestar. Buen tipo. Buen muchacho. Guarracho, pero buen muchacho. ¿Nada? Ten cuidado de las trampas. La única trampa fue haberla amado. Oh, perdóname. Estaba absorbido en mi pensamiento. Soy Zygmire de Katarina. Para ser perfectamente honesto, me he encontrado contra un muro. O una puerta. No importa cuánto tiempo esperaba. No importa qué tanto esperaba. O esperaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué me dieron el muro? Pasando mis opciones, por decir algo. ¿Y qué? ¿Te como la polla? Te la como, ¿eh? Por favor. ¿Te como la verga? Sigue cerrada. Bueno, supongo que más adelante la vamos a abrir. Yo este juego de verdad hice una mierda. No hice nada. Me quedé atrapado. Me quedé estancado más bien en la parte de la catacumba. Y lo voy a hacer una barbaridad de tiempo. Pero una barbaridad. ¿Para qué voy a guardar? ¿Descansar, perdón? Si voy bien de vida. Voy perfectamente bien. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Efectivamente. Aquí ha de oler. Aquí ha de oler nuestro compañero el cebolla. Esa cebolla. Yo digo que ha de oler a pie. No tengo pruebas, pero tampoco me da. No tengo ningún tipo de duda. Bueno, te puedo hacer esto. ¿Cómo se hacía el backstab? ¿Cómo se hacía el backstab? No sé cómo le he hecho a ese parro. No tengo ningún tipo de explicación. Yo no creo que tan siquiera tenga sentido. ¿Qué pasó? No había aquí una persona mamadísima. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, me acuerdo de ese hijo de perra. Recuerdo. Está viendo para atrás, perdón. No, está viendo por acá. Está viendo por acá. Perdón. Tengo que irlo a matar. Tengo que irlo a matar. ¿Cómo voy a matarlo? ¿Y esto qué? Ay, hacer un atajo. Esto me llevaba hasta el inicio. Me recuerdo, me recuerdo. Porque yo soy como los elefantes. Uy, casi me caigo. Por favor, no te vayas a cagar ahorita. Ah, no. Tiene borde. No hay problema. Ah, pero me lo puedo usar. Está bien. Sí, hay problema. Bueno. Me he pasado. ¿Qué había aquí? El enlace de fuego. Yo ni sé qué estoy agarrando, la verdad. No sé ni qué estoy agarrando. Pero verga no es. Supongo. Y ahora el que me dice algo. Hola, ¿qué? Me he dado una moneda de cobre, me la quiero meter por el culo. Este es Judas. Por lo que recuerdo, él es Judas. El mismísimo Judas. ¿Qué verdad? Hijo de puta. Traidor. Bochín. Marrano. Cerdo. Por favor, puedo subir. Gracias. Gracias, 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 gracias. Así. Voy con un calor que no es medio normal, de verdad. No es ni siquiera medio normal. Bueno, ¿qué te ha parecido a eso? ¿Te ha gustado? ¿Por qué no le he hecho parre? ¿Por qué no le he ejecutado? Por favor. Por eso ha sido, me han robado en la puta cara. Este ha sido un asalto. Un asalto. Ah, bueno, pero te lo has comido, cabrón. Bueno, te lo has vuelto a comer. Y es más, te lo vas a volver a comer. Me has comido los huevos. Me has comido los huevos. ¿Qué está haciendo? ¿Estaba bailando perreo? Ok. Viene Dios. Viene todo el mundo aquí. Viene la de Cristo. Ok. Y... Apuñaladita. Firma del salvador. Gracias. Espada rota. Se la voy a dar a tu puta madre del regalo. Para nuestro aniversario. Y ahora él. Él creo que no era tan duro. Bueno, me lo acaba de explicar. Efectivamente. Está más duro que un carnaval. Lo odio. Me va a matar. Me va a matar. Lo estoy viendo. Ya un meme clarividente. ¿Eso qué sentido tiene? Y que vuela. Si es prácticamente Goku. Bueno, te lo voy a... Deja, sigue bailando. Sigue bailando. Sigue haciendo el tono. Que eso me viene bien a mí, la verdad. Abajo no hay nada. Aquí. Ah, bueno. Puedo seguir por aquí. No va a ser que no, la verdad. Va a ser que no. Va a ser que no. Va a ir tu madre por ahí. ¿Viene? Lo detuvo, ¿verdad? Más le vale. Porque lo que le hubiera hecho. No hubiera tenido ningún tipo de sentido. Que si viene, acaba de popear. Por mi cara. Ok. Ese escudo debe ser. La verga en salsa para... Para hacer parry. Esto no está mal ahora. Solo que el time... Está un poco raro. Pero no está mal. Podría estar peor. Aquí me ha saltado algo. Algún cuarto o algo así. No. Bueno, puedo ir por allá arriba. Aquí tenemos varios caminos... Por seguir. Aquí arriba es que había. No hay nada por acá. Nada por acá. Un perfect dirigido, entonces. Trial lighting. Prueba radio. Dark ahead. Hay un jefe aquí. Aquí ya estaba en las gárgolas, ¿verdad? Las gárgolas me van a tocar los testículos. Ey, llevo rato sin morir. Llevo rato sin morir con la bromita. Llevo rato sin morir. Me merezco una suscripción. Me merezco un aplauso. Tu madre se merece un aplauso. Buenas, ¿qué tal? ¿Jugando Dark Souls? Sí, efectivamente, Violeta. Y no solo jugando Dark Souls. Por cada muerte que reciben Dark Souls. Estoy haciendo 10 flexiones de pecho. Y en Dark Souls se muere como un hijo de la gran puta. Y así ya murió un par de veces. Y estoy jodidísimo. Me duelen las chiches. Se me van a caer las chiches. ¿Preparaste tu contador de muerte? La verdad, hubiera sido buena idea. Pero las llevo mentalmente. Porque estoy haciendo flexiones. Y se me están cayendo las chiches. La verdad, hubiera estado guapo hacerse un contador de muerte. Pero primero, no tengo los conocimientos. Segundo, soy un flojo. Tercero, me daría vergüenza verlo que voy a morir. Me daría vergüenza. Me daría penita ajena. Es más, mi padre me desearía. Nunca lo he jugado, pero solo lo conozco por ser un juego que morirás mucho. Y efectivamente. Y efectivamente. Y si te contara las que he muerto ahorita. Y lo más triste de todo esto es que... ¿Qué ha sido eso? No sé qué ha sido eso. Lo más triste es que... Me voy a enfrentar contra uno de los jefes más tocahuegos del juego. Viene alguien. Hijo de puta, te escucho. Te estoy escuchando. Lo estoy escuchando, pero no lo veo. Bueno, me voy. Soy una persona humilde. No me gusta la pelea, no me gusta la guerra. Me gusta hacer el amor. Me gusta fumar porros, beber alcohol. ¿Puedo pegarle a esto? Tiempo día, efectivamente. Videojugador. Solo hay una palabra para describirme. Gamer. Ah, ¿quién está aquí? Oh, sigues humano. Entonces tengo suerte. Podrías olvidarme. Podrías ayudarme. Como puedes ver, estoy encerrado. Atrapado. Sin ningún recurso. Ah, bueno. Para esto era la llave. Le digo un juego más difícil. Ah, ¿cuál juego más? ¿Qué juego es más difícil que Dark Souls? Bueno, el juego del amor. El juego de la vida. Hacer el amor. Porque no he aprendido todavía. No he aprendido. Tengo los huevos negros y no he aprendido a hacer el amor. Gracias. Sinceramente. La verdad no me importa quién sos. Realmente aprecio esto. Y te garantizo una recompensa. ¿Por qué no ahora? Que mi recompensa tendría que esperar. Este me va... Me muero. Uff. Pensé que me morí. Me he puesto hasta pálido. Me he puesto hasta pálido. No hay nada para aquí. I wanna kill de Camilla. Ah, no. I wanna kill de Camilla. ¿Qué es eso? En mi perra vida he escuchado eso. ¿Qué es eso? Suena a una película de serie, ¿ves? Nunca he escuchado. De verdad, nunca lo he escuchado. Se fuman porros ahí. Bueno. Voy a tener que... Es un juego en 2D de plataforma. Estilo Super Meat Boy. O algo así era. Sí, son las gárgolas. Me cago en todo. Pero te mata todo. Hasta una nube se puede caer y matarte. Ah, es como el juego 2D de un gato. No me acuerdo quién jugó este juego. Pero me acuerdo que vi un juego 2D de un gato. Pero ahí te mata todo. Bueno. Literalmente me vas a ver a hacer flexiones ahorita. Porque voy a dejar el culo trabado aquí. ¡Hijo de puta! Ah, bueno. Viene video. De Chile, entonces. Como el Cat Mario. Ah, sí. Entonces ya me hago una idea. No lo sé yo si es más difícil que este juego. Más... Bueno, sí, quizás sea más difícil. Pero... Ahorita voy a dar una cátedra de cómo dar lástima. Esto es un parque. Me van a dar por el culo, por la boca. Me van a dar por todos lados. Bueno, lo comencé haciendo especialmente bien, de verdad. Pues muerto es en caballo. Bueno. Me van a dar. Estaría bien si le lograra dar aunque sea un golpe. ¡Hijo de puta! No le voy a lograr pegar. Sí. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. De verdad me va a dar algo. Vas a chupar. Literalmente no le he pegado. Y literalmente creo que no le voy a pegar. ¡Hijo de puta! Por favor. No quiero hacer flexiones. Me quiero cagar encima. Bueno, bueno. Me están dando la de Jesucristo aquí. Por favor. Me están haciendo... ...destrozos en el ano. Me quiero curar. ¡Hijo de puta! ¡Qué odio! Bueno, bueno. Y que viene a todos. Y claro. Me van a hacer bukake. Me van a hacer bukake. Programadores chichinos se fallan a la tina. Me están haciendo bukake. Uy, me voy a caer. Si me muero de una caída, me va a dar un ataque. A neocardio. Bueno, no he muerto de caída al menos. Y me toca hacer diez puta flexiones. Me quiero cortar los testigos. Me están comenzando a entrar calambre. Me están comenzando a entrar al puto calambre. Me he hecho caca. Y tengo que hacerme todo ese recorrido de nuevo. La verdad, Dios mío santo. Dios mío santo. Voy a terminar reventado. Voy a terminar reventado. Paso de ustedes. Tengo novio. No tengo novio, graso. Mi pregunta es cómo voy a pasar testigos de la gran puta. Bueno, así, ¿verdad? Sin más. Y aquí. Speedrun. Permiso. No sé si es mucha la molestia. Bueno, me van a dar por el culo. Por favor, no. Que no me hagan bodyblock aquí. Yo, de verdad, me voy a dar algo. Huevo de mierda. Diseñadores de mierda. Grupo ejecutivo de mierda. Todos son unas mierda. Se ven escalera. Esperaría que no lo vea. Bueno. Y tenía un huevo de almas. ¿Por qué no mejoré a mi personaje antes? Bueno. Sí. Da mejor culo. Quiero agarrar mi jugo nada más. Descaso. Me revienta el... El crano. Ok. Igual. Eso me lo he comido por imbécil. Ok. Ok. Sí, sí, sí. Nunca se cansa. Se me va a chupar. Verdad. Bueno, creo que el secreto es... El secreto es no cagar sencillo. Me va a dar. Me dio. No, voy a hacer 10 flexiones. Se me van a caer las chichas de verdad. Me llevo a morir. Me quiero arrancar los huevos. ¿En qué momento se me ocurrió que esto era buena idea? Pero voy a salir mamadísimo. De aquí otra cosa no. Pero voy a salir completamente mamado. Buena técnica para ponerte en forma. Otra cosa no. Pero al menos voy a salir. De verdad. Con los pectorales de Chris Hemsworth. ¿Cuánto, men? Voy a aparecer el bicho. ¿No era por aquí? Me quiero morir. Era por aquí. Ahora aquí hago una izquierda. De verdad le hago un amague. Por favor. De verdad me quiero cagar vivo. Se me matan aquí. Gracias por dejarme pasar. Qué buena gente. Sí, dame por culo. Me voy a curar porque si no estoy fuera literalmente. Sí, por supuesto. De verdad, hijo de puta. Déjame pasar, hijo de puta. No. Me voy a curar porque si no estoy fuera literalmente. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Este mareador me va a dar la pálida. Me voy a morir en vivo y en directo. Me voy a morir en vivo y en directo. Hasta apenas leí el título. Sí, el título. Y entendí. Sí, el título era como la clave. Bueno, la que le he hecho. Ni Messi se tiraba esos amagues. Y he perdido todas mis almas. De verdad, me quiero arrancar un la que me ha dado. Pero ha saltado más que el puto. Hijo de puta, por favor. Por favor, no otra vez. Hijo de puta. No, 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 no. Ya no puedo. Ya no puedo. Ni siquiera he almorzado. Ya no puedo. Estoy reventado. Me estoy molido. Bueno. Es que como me pego. Es que hay que ser hijo de la gran puta. La verdad, quita pedazo de mierda. No quiero mis almas, te las dejo. Métete al culo. La verdad, quita este pedazo de mierda. Vámonos rápido, de verdad. Solo me curo. Creo que vengo muy under level aquí. Ah, que los hijos de puta si suben. Es que de verdad. El que inventó este juego. Miyazaki es un hijo de la gran puta. Bueno, no le pego. No le pego. No le pego. Soy un meme. Soy un puto meme. Voy a intentar girar a la... Voy a intentar girar sobre él. Ok. Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Me van a hacer bukake, ¿verdad? Me van a hacer bukake. Bueno, pues permítame. Yo me vengo por acá. Ah, sí, sí te meto una troca por especie. Bueno, la que me mete. Hay que hablar de la que me mete. Uf, lo he esquivado en el último momento. A ver, pedazo de mierda. Aquí vamos a tener un problema. Bueno, 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 bueno. No, estoy fuera. Pero en qué momento les puedo pegar. Sí se puede saber. Bueno, esquívanmelo. Y dame por culo si quieres. O sea, te dejo hacer todo. Paciencia. La clave es la paciencia. La paciencia es la madre de todas las virtudes. Uy, me van, me matan, me matan. ¡Hijo de puta! Uf, casi me pega. ¡Gasos de mierda! De verdad, lo jodí. Me han causado mucho dolor en mi vida. Por favor. Hijo de puta, como me han pedido pegar. Casi me matan. Estoy fuera. Estoy fuera. Leery. Casi me matan. No me han quedado. ¡Siro yo! ¡AH! No, 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 no... ¡Hum! ¡Hum! ¿Qué? ¿Por qué? Estoy sudando, estoy sudando y todo. De los jefes más informables en la historia de los jefes. Tengo las nalgas a su lado. Me pregunto, si por cada muerte agregara una flexión más, ¿hasta dónde llegaría? No me lo quiero ni imaginar, me va a dar depresión. Hay que hacer cálculos aritméticos para calcular una cantidad así. ¡No, por favor! Ay, de verdad, hijo de puta. A lo mejor tiene mil, tropecientos, un chirrileón. A lo mejor por ahí tiene que ir el número. Un chirrileón diría yo, esa es mi apuesta, esa es mi respuesta definitiva. Mira, yo las almas paso de recogerlas, la verdad. Prefiero darte un tortazo. Es que tardo mucho golpeando. Uy. Uy. Bastante bien, la verdad. Uy, bastante bien. Bastante cup. Me voy a curar. Uy, no me ha pegado ahí, de verdad, porque Dios ha intervenido. Ahí también. Bueno. Ok, voy bien. Hoy voy bastante bien, bastante blue, la verdad. Por supuesto, tenía que abrir el hocico y tenía que abrir la jeta. Venga. Ustedes dos para mí solo. No te voy a pegar. Por favor, no. Por favor, no. Por favor, déjame curar. Ten la decencia de dejarme curar al menos. Por favor, no. No me quiero morir así. No me quiero morir, pero como no me ha pegado eso, por el amor de Dios. Quiero eliminar a uno. Si elimino a uno, lo gano. Está bueno. No me quiero ir para acá. Quiero abrir. Me están sudando las manos. ¿Cómo me ha pegado eso? No me lo creo. Mentira, eso no me ha pegado ni en esta vida ni en la otra. Mentira. Bueno. Ah, te he pegado. Uf. Me sudan las manos, de verdad, estoy nervioso. Bueno, me sudan las manos por esto, porque estoy nervioso por el ejercicio. Probablemente una combinación de las manos. Creo que definitivamente es una combinación de las manos. Algún momento voy a encontrar para pegar. Yo tengo toda la paciencia del mundo aquí acumulada. Mis testículos. Por favor, no. No, pedazo de mierda. ¡Basura! Tu mamá no te quería. Pocas cosas estoy más seguro que de eso. La doña gárgola no te quería. Este ha sido un golpe duro, la verdad. Este ha sido un golpe duro para mi mora, la verdad, pero me autoestima. Tengo algo yo para usar contra ese hijo de perro. Tengo algo yo para usar. Creo que no tengo nada. Nada útil al menos. Bueno, 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 bueno. Estoy jodido. Mañana el dolor que te espera. Exactamente eso es lo que me preocupa más que nada. Porque ya me siento todo, el cuerpo todo acalambrado. Y... Y me falta una de Dios de morir todavía para matar a ese hijo de puta. Entonces, probablemente, se me vayan a caer las chichas, literalmente. Quiero usarlas todas. ¿Qué era lo que he usado antes, entonces? Voy a usar todas estas para... Mejorar el personaje. Mañana no me voy a poder ni mover. Voy a andar full momio. Ok. ¿Puedo duerme? Por favor, que pueda mejorar a mi personaje. Me voy a ir. ¿Qué mejoro? ¿La fuerza? ¿Mejoro el ataque? ¿O mejoro la vitalidad? ¿La vida? ¿Qué mejoro? ¿Cuál es la estrategia más? ¿El ataque, verdad? ¿Por qué hago una mierda? ¿O la vida? ¿Cuál es la vida? Quizás la vida. Quizás la vida. Soy nivel 11. Este jefe no es de nivel 11. Ni de broma. Es más. Me he convencido de eso y voy a intentar farmear almas. Voy a intentar farmear almas. Y voy a llegar con un juego de un chaval. Estoy jodido. Todo esto por un hombre que no vale ni un centavo. Bueno. Bueno. ¿Me lo explicas, por favor? Yo te lo explico a ti en un ratito. ¿Ahora? Bueno, gracias. ¿Ahora? Me voy a curar. Mala idea. Voy a farmear almas. Porque es lo único que puedo hacer. Y cagarme encima. ¿Qué tan buena idea es? Efectivamente era una mala idea. Era una malísima idea. No sé por qué lo he hecho de verdad. IQ de cero. Cúrate. Antes de que sea demasiado tarta. Porque estos te van a joder el culo. Bueno, 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 bueno. Niño, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a mi niño? Bueno. Bueno. Te la chupo. Ah, sí. Te quería agarrar. Mata los enemigos por esas 10 flexiones. Tengo una rabia. Voy a matar a todo el mundo. Me voy a agarrar a escopetazo. Ahorita soy capaz de agarrar una escopeta. Y agarrarme a escopetazo con todo el mundo. Arriba no hay nadie. Arriba no hay nadie. A chuparla, pedazo de mierda. Qué bien que lo estoy haciendo. Qué increíble. Zeta. Hola. Hola Zeta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Zeta? Estoy jodidísimo. Estoy reventado. Y ahora te lo... Sí. Por el culo también. Por la boca no. Cúrate. Ah, que es un cagado. Bueno. Ahí está. Poder latino. ¿Por qué escucho paso? Voy a darme una pequeña... Looteada por aquí. 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 ¡Uy! Me asustó. Bueno, sí, claro. Cúrate. No ser mi imbécil. Ok. Pensé que iba a ser todo épico. Me va a matar. Me va a matar. Me voy. No quiero hacer flexión. Me voy. Me voy. Soy un cagado. Lo admito. Lo admito. Soy un cagado. Me está siguiendo. Escucho los pasos del hijo del putotudismo. Me está siguiendo. Bueno, voy a hacer una luteadita más. Y me voy a intentarlo de nuevo. No puedo ser un cagado toda mi vida. Estoy sudando, la verdad. Estoy cansado. Me siento acalambrado. Me duele todo. Me duele el culo. Me duelen los pechos. Me duelen los brazos. Me duelen las piezas. Uy, sí me pasé de arca. Vamos por la derecha primero. Y después de casi tres horas de juego, el delfín logró hacer un basta. Bueno, te voy a hacer par. Y te lo voy a explicar. De hecho, parry perfecto. Peor. ¿Logró? Bueno. No pasa nada. Porque aquí te lo hago. Qué bien. Very good. Very good. Me curo. No hace falta. Me vio, ¿verdad? Me vio. Va a caer, perrita. Va a caer. Va a caer. Me curo. Le preparo. Le aprieto las nalgas. Flexiono. Bueno. No pasa nada. Porque aquí se lo hago. Ya le estoy agarrando a esto del parry. Solo me falta algún día agarrar novia. Claro que sí. Tu madre. Tu madre es mi novia. Uh, una espada nueva. Podría estar... Muy bien probarlo. Bueno. Esa es mi... Señal de retirada. Mi batiseñal. Aquí. Ahora sí. Bueno. Pensé que no le iba a hacer. He flexionado las nalgas. Qué barro. Y... Me queda uno por aquí. Venga. Venga mi niño. Aquí. Bueno. No pasa nada. Porque aquí te lo hago. Siempre lo hago en la segunda. La primera es ensayo. Y ahora... Ok. Y me queda un último. Después de este me voy a liarme a guantazo limpio. Yo versus el mundo. Al menos estoy descansando. Porque ya no aguantaba. Esta ha sido una técnica. Una táctica. Todo ha estado planeado. Todo lo hice con tal de descansar un poco. No les voy a mentir. Bueno. Por favor. Pensé que ibas a hacer tu ataque con... Ahí está. Por favor. Ájale la... No le he hecho el ataque. Solo le he tirado el brazo. Acuérdate. Qué bonito. Qué bonito. Es lo bonito. Pero sí. Vaya... Técnica la que me ha echado. Técnica milenaria. He descansado. Ahora sí estoy listo para hacerme más flexiones. Como un bastardo. Como un cerdo. Ok. Ok, ok, ok. Uff. Vamos a... Levelear. Me subí la vida. Me voy a subir. Me voy a subir. Fuerzo. Ya. No puedo hacer más. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Y ahora... A seguir intentando. A seguir intentando. Es lo único que nos queda. Un segundico. Quiero revisar algo rápido. Un momentico. Ok. Voy a seguir. Giro a mi derechón. Es que lo voy a estar esperando. Bueno. De hecho me tuve que haber ido. No tendría que haber peleado con él. Imbéciles. ¿Por qué estoy peleando con ellos? Pues porque soy retrasado. Claro que sí me... No, no. Voy a regresar. A mi guarida. Me va a matar. Voy a regresar. Y voy a hacer un speedrun. No quiero pelear. No quiero pelear con nadie. De verdad. No quiero pelear con nadie. Yo solo quiero... Paz y amor. Solo quiero paz y amor. Vengo por acá. Me pongo un porro acá. Descanso acá. Hoy sí. Levelado. No puedo hacer levelado. Ahora sí me voy a hacer un speedrun. Y voy a matar la puta cargola de una vez y por todo. Voy a matar a la cargola de una vez y por todas. Estoy decidido a dejarme todo en la cancha. Estoy decidido a jugármelo todo. Corro. Soy el Real Madrid. Puedo hacer... Puedo remontar. Bueno. Bueno. Sí, claro que sí. Estoy muerto. De verdad. Qué persona tan odiosa. Me quiero ir. Pensé que ya no iban a salir por alguna razón. Por unos minutos tuve fe. Estoy fuera. Ni siquiera sé por qué lo voy a intentar. Cuando estoy muerto. Huelo cadáver. Huelo putrefacción. Huelo putrefacción. Me voy a curar. Bueno. Voy a al menos probar el daño que hago ahora. Debe estar bastante bien. Bueno. Debe estar mejor. Me acuerdo. A veces a Jesucristo. La verdad no noto diferencias. Hay diferencias. Porque no la noto. Bueno. La que te he dado. La que le he dado. Que sí. Si hay diferencias. Bueno. Si no te mato a esta. O mueres a la siguiente. Eso estoy seguro. O mueres pronto. No estoy seguro de nada en esta vida. Claro que sí. Sí. Invítame a sanar primero. Para hacer un basur. Bueno. Acá hay en 10 acciones. ¿Cómo me puto jode esto? De verdad, me está jodiendo de forma increíble, igual mal de vida, ahora voy bien, ahora voy a llegar bien, con la ayuda de Dios todo es posible, con la ayuda de Dios todo es posible. Adiós. Adiós, tengo que venir por acá. Ah. Qué bien. Por favor, pero si le haces la parte difícil, hazle la parte fácil también por favor. No te cagues encima, de verdad te lo pido. Por favor, los odio. Ustedes son unas plagas. Literalmente les tengo asco. No sé si les tengo más a nuestros cabrones o al gordo de aulas. Bueno, me voy a aturar. Con cuatro gestos tengo que ir bien. ¿Verdad? ¿No? Delirando, posiblemente. Vale verga también en la parte. El chiste es rodar encima de él. No me ha dado tiempo por irme de nuevo. Claro que sí. Están tocando los huevos. Me ha pasado cortando el pelo. Y otra vez. Me ha hecho un corte. Me ha hecho un degradado. Por favor. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacer cobarde, nooo. Ay, Dios mío. Me voy a desmayar. Creo que las estoy haciendo hasta marido. Creo que las estoy haciendo hasta marido. Creo que las estoy haciendo. Estoy desmayando. Me voy a desmayar. Me voy a desmayar, uff, ¿cuántas he hecho ya?, no encuentro mis cuentos, ¿dónde se me encuentro? ¿Dónde está el rey? Uff, ¿cuántas cuentas he hecho ya?, de verdad, pregunto, pregunto, uff, siento que he perdido esta fecha, y no he almorzado, no he comido en el día, pero lo único que me he comido en todo el día ha sido un puto pan, un puto pan de la Starbucks, ese es todo mi sustento, eso y pastilla, paso, paso de ustedes, son la pura mierda, son literalmente la pura mierda, no sé qué ha pasado ahí, pero estoy agradecido con el de arriba, verdaderamente, ¿cómo me pega eso pedazo de mierda?, de verdad me están dando toda, me están dando toda, qué barbaridad, vale la pena rusharse a esa parte, rusharse a esa parte, porque hasta ahorita, no, hay alguien que le salga bien, porque definitivamente a mí no, a mí me sale como el culo, estoy reventadísimo, estoy reventadísimo, claro que sí, por favor, me hubiera pegado con eso, es verdad que me quiero arrancar los testículos, es posible arrancarse los testículos de raíz, de su amiga, pero otro nuevo 앞, como el ok, con ambos en el otro segundo dedos se optó la que llega defindos, no hay explicación, no me explico, no hay explicación, de cuál se Por favor, te he esquivado, no, le he apretado el botón de esquivar, pero se lo hace porque está en medio de una animación Ok, vengan Ayer vino Cristiano Ronaldo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡América! 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 ¡Qué jodida es la vida! ¡Qué jodida es la vida! Me estoy sudando como un bastardo Va a ser el último intento que le doy hoy, de verdad Último intento Me quiero morir Paso de ustedes Aquí, por favor ven Gracias por hacerle la animación por una vez De verdad lo agradezco ¡Hijo de puta! Bueno A lo mejor Él debería haber probado un arma diferente Hoy voy blue ¡Hijo de puta! Bueno, ¿sabes qué? ¡Hijo de puta! 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 Hoy ni siquiera voy a llegar allá Bueno, lo que voy a hacer... Vengo Voy a regresar, voy a regresar Prefiero regresar Prefiero regresar ¿Se ha caído? Es que los saltos que dan Ni Michael Jordan había visto los saltos así Michael Jordan estaría celoso Escogiste la profesión equivocada, mi queridísimo amigo Tu profesión tuvo que haber sido fumar porros en las añadas, en las tardes y en las noches ¡Vamos a ver! Me está sudando todo Siento fría en la espalda Siento fría en la espalda Eso no es una buena señal Me voy a desmayar Me voy a desmayar Me voy a desmayar No te quedes atorado ahí, por favor No me hagas esto Al fin Lo está haciendo Al fin el personaje está haciendo lo que le he decidido Tú también Aquí todos son bienvenidos a la casa de la alegría Donde se fuma porros a Port Mayor Bueno 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 Qué barbaridad Aquí viene todo el mundo Aquí viene Cree Es un grupo más grande que el de los Avengers La armada de Thanos Era más enclenque comparado a esto Me sale mejor correr definitivamente Me sale mejor correr ¿Por qué tengo seis? Seis de estos ahora ¿En qué momento agarré otro yo? ¿En qué momento agarré otro esto? Porque tenían cinco, ¿verdad? O me he fumado un porro En todo momento fue un... No, 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 no Aquí algo ha pasado Tengo pacto Tengo pacto Algo tengo Que no A ver Claro que sí A ver Este lo odio Por favor Eso Eso, pégame ahí Paciencia, paciencia, paciencia Voy a meter aquí a la de Chris Uff, no me ha dado de milagro, de verdad Mentira 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 Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Cuírate Quizás sería bueno curarme otra vez Creo que sí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aléjate Por lo que más quieras Viva el poder del no, por favor Ok No, por favor No, por favor No, por favor No, por favor Puedo hacerlo Puedo hacerlo Mi personaje se ha girado Este era mi último intento Ya estoy reventado Estoy literalmente reventado Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo No, me encanta el juego No, me encanta el juego La verdad Se reventó No me aporte Yo quiero irme Puedo salirme ya Había jodido a este jefe La verdad Lo recuerdo De por sí lo recordaba jodido Pero haciendo Lecciones Este hijo de puta Gana mi odio por dos Este hijo de puta Gana mi odio por dos Bueno Gente Espero les haya gustado Seguimos pronto Mañana probablemente Bueno, mañana probablemente Sube algo de PUBG En lugar de Dark Souls Pero nos vemos pronto Espero que les haya gustado Y nos vemos